Bueno, buenas tardes amigos y amigas que los están sintonizando en nuestra página de Ciudad Barrio Presenta TVSB como también a través de nuestro canal en YouTube. Estamos desde acá, desde el de Pío La Chorrera, acá buscando ya para Cantón Belén. ¿Cuál es su nombre completo? María Javier Paredes. Y don Chico, ¿se llama usted? ¿Su apellido? Membreño. Cuéntanos, don Chico Membreño, cuéntanos acerca de su necesidad. Bueno, la necesidad que tenemos más que todo es de alimentos, porque como yo trabajando me golpeé la vista, yo no puedo trabajar, hace dos años no trabajo porque no veo, necesito una operación en mis dos ojos por el golpe que recibí trabajando y yo pues no trabajo y tengo mis niños que mantener. Y no le hallamos ni cómo hacerle la vida por esa situación y yo no me puedo operar mis ojos porque como ya no puedo trabajar ni para comer ni para ganar dinero para la operación. Entonces, es la necesidad que tenemos pues de dos cosas, una pues que si alguien pues, alguna persona bondadosa pudiera ver este video y me echara la mano pues tal vez con la operación de mis ojos. Si no pues, bienvenido sea si me ayudara también con alimentos para mis niños. Que se puede quitar los lentes para poder ver que los amigos le vean ahí que está malito del ojo. Tengo tatarata, me dijeron los doctores en los dos ojos. Ah, tatarata. ¿Ahorita ves borroso? Si, veo bien borroso. Ah, veo bien borroso. Bueno. Bueno amigos, también pues la necesidad los estaban comunicando ellos que más que todo tienen el niño que es descapacitado también, ¿verdad? También, ¿qué les sucedió a ustedes? Mire, a mí me dio derrames para deselebrar así, espacial. Que me torcí la boca. Se le torció la boca para un lado. Sí, a mí cuando yo trabajo le ponen los ocho y el chiquito. Y no puede sofocar, se los estaba comunicando, ¿verdad? Imagínense amigos y amigas, que ellos son padres y madres de... ¿cuántos hijos? Son tres. 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 Tres hijos tienen un niño y dos hembras pedazos. ¿De qué edad tiene el niño? El niño pequeño está de... Ocho. Ocho años. Ocho años. ¿Y la niña? La otra tiene once. Once. ¿Y ya no hay más? ¿O hay algo otra? La otra tiene dieciséis. Dieciséis. Vive acá con ustedes. Sí, sí. Bueno, entonces hay de ocho, de once y dieciséis. Son los tres que tienen ellos a su mando, ¿verdad? Y también bajo techo. Bueno, lo que ellos pues están pidiendo amigos y amigas es algo que ellos pues necesitan apoyo económico. Escucha que pues nos estaba contando ahí la señora que no puede trabajar porque se le molesta, se le tiene inconvenientes a sofocarse por la misma enfermedad que le pegó a ella en la cara. Más que el otro señor, él pues tiene lo que es, que le ha pegado en la vista a la enfermedad. A modo que entre ellos dos pues son tres hijos que sí, un hijo y una hija pues como les digo que están acá verdad con ellos y que están bajo techo y tienen que alimentarlos. Y ya pues ahora la situación acá en El Salvador pues está difícil. Y cuéntelos, ¿no han ido a buscar apoyo a alguna organización de acá del pueblo o algo? Yo fui cuando, fui hace poco a buscar ayuda al alcalde que tenemos aquí, don Erick, a ver si me echaba la mano con la operación de mis ojos. Pero, pero me dijo don Erick que no tenía ni un cinco para ayudarle a la gente pobre, me dijo. Entonces no pude recibir ningún centavo del alcalde que tenemos aquí de Ciudad Barrio, don Erick Romero. Bueno, bueno, como pueden observar pues es triste la situación amigos y amigas que los están sintonizando allá en Estados Unidos, también pues acá en Ciudad Barrios. Algún teléfono que tengan ahí a la mano o algo que donde se pueden comunicar no cuentan con teléfono. Señal que agarra acá no saben, si es Tigo, Digicel. Sí, teléfono Tigo agarra un poquito señal. Un poquito acá. Bueno, nadie cuenta entonces con un teléfono. Entonces, les vamos a dejar nuestro número de WhatsApp amigos, donde ustedes pues se pueden comunicar también. Y pues hagamos historia acá en lo que es en el Depío, La Chorrera, ubicado acá pues ya casi ya entrando al Cantón Belén. Ya estamos por acá pues como a unos 20 minutos ya para llegar al pueblo de Ciudad Barrios. Y bueno, si usted que se quiere comunicar pues con nosotros, quiere apoyar a la familia, me dijo su nombre, don Erick. Ajá. Don Francisco, ¿verdad? Ajá. Bueno, si usted quiere apoyar pues a don Francisco y a su familia pues se pueden comunicar a nuestro número de WhatsApp. El 5, el más, perdón, el más, 503-7244-7888. Ese número les va a aparecer en pantalla amigos en estos momentos para que usted pues haga su depósito para esta familia de escasos recursos económicos acá en Ciudad Barrios.